Las monjas no se maquillan No, yo no quiero ser una monja Vas a llevar el número de tu partido en tu robusta y grandota nalga Un número que nadie va a olvidar, el 13 El 13 crece y te endurece ¿Quieres también pan con chorizo? Ay sí, pero sin pan Y prometo aquí mismo que voy a donar mi primer sueldo Está usted en el Congreso de la República Ay sí, ya sé Esa mujer es una inmoral Es terrible que una vedeta esté postulando al Congreso Uno propone, Dios dispone y viene el diablo y lo descompone No tienes el talento necesario, nadie te va a tomar en serio Agustín, no me hagas esto Quiero ver a mi hija Ya basta de ponerte así Congresista Díaz Su propuesta es tan ridícula ¿Qué les incomoda tanto, señores congresistas? Si todos creen que eres una tonta Entonces dale más de lo que piden Te tocó la trofeta Yo no soy bruta, voy a estudiar Uy, le falta la dieta de lagarto Ay Susi, ¿cuál es esa? Come poco y goza harto Tú no eres como los demás políticos, no Susi Tú sí nos vas a ayudar Te lo prometo mamita ¿Me ha rechazado mi corazón? No, 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 no Me ha rechazado mi corazón Y no dejes que la vida te viva Mi neurona, algo está pasando No